Así confirma Ana Brenda Contreras su salida de Televisa. Ana Brenda no quiso quedarse callada ante los rumores. Hace unos días te contamos que lamentablemente Ana Brenda Contreras no formaría parte de la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, y es que se dice que la actriz decidió presentar su renuncia, pues tiene otros proyectos en puerta. Tras esta triste noticia, Ana Brenda utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje en donde señala, sin chillar y que lo mejor está por venir. El trabajo llama y se esfuma el azul Crowley en IG y abundan las selfies en foros y las luces, fueron sus palabras. Con esto dejaría en claro que sale de la televisora de San Ángel para dar pie a cosas nuevas. Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!